¡Gracias por estar aquí, por traer a vuestros herederos a esta concentración! Vamos a hacer un poquitín una pequeña muestra de lo que estuvimos trabajando, ¿vale? Nada, esperamos que os guste. ¿Vale? Venga, concentramos, ¿eh? Vamos. ¡Gracias! 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 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2. 3, 2, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Gracias.